hola buenas mi nombre es enmanuel ferreira sosa este es tu canal sosa nasa 1 y ahora vamos a empezar un nuevo vídeo no olvides suscribirte y en esta ocasión vamos a utilizar este multímetro digital modelo dt 9205 a para medir estas resistencias como podemos ver algo nuevo que les quería mostrar es que ya tenemos un pequeño organizador aquí para clasificar los elementos que utilizamos en los vídeos entonces vamos a hacer diferentes proyectos en algunos de los próximos vídeos los cuales ustedes verán lo útil que le puede ser utilizar los diferentes multímetros digitales para simplificar y resolver muchísimos problemas que tienen que ver con dispositivos electrónicos y eléctricos también ahora vamos a utilizar este multímetro lo que vamos hoy es a medir resistencia eléctrica lo primero que tenemos que ver es esta parte de aquí estos conectores como vemos no están conectados de la forma común que utilizamos por lo tanto hay que ponerlos el rojo que es el positivo donde dice voltios ohmios hay que ponerlo ahí y este que dice el negro va donde dice el con que es el con es común eso significa común entonces ahí es donde va el negativo eso es súper importante ahora lo que vamos a hacer es simplemente configurar primero el multímetro digital lo vamos a poner en esta área que debemos que empieza en ohmios como vemos ahí lo que tenemos vamos a acercar un poco como vemos aquí lo que tenemos este es el símbolo omega este es el símbolo omega que representa resistencia eléctrica para saber dónde empieza y termina este modo como vemos es de color blanco el símbolo por lo tanto las escalas dentro del modo también son de color blanco eso me indica que este modo empieza en 200 ohmios y va a llegar hasta 200 millones de ohmios como vemos 200 ohmios 2 kilómetros 20 kilómetros 200 kilómetros 2 millones de ohmios 20 millones de ohmios y 200 millones de ohmios como vemos estos son los límites en que puede medir este multímetro resistencia eléctrica en unidades de ohmios como vemos entonces miren aquí tenemos esta resistencia eléctrica por ejemplo pero yo no sé cuál es el valor de esta resistencia eléctrica lo único que sé que tiene colores con el código de colores se puede también determinar el valor pero para ahorrarnos tiempo vamos a utilizar el multímetro digital realmente entonces para eso lo que vamos a hacer es colocar el multímetro digital en una escala que sea suficientemente alta para que sepamos más o menos cuál es el valor que tiene en resistencia en unidades de ohmios esta resistencia eléctrica para eso vamos aquí a ver algo yo sé que 200 millones de ohmios muy alto esa resistencia no llega a ese nivel jamás entonces lo que vamos a hacer es colocarlo en 20 kilo ohmios ahora no se preocupen si todo lo ponen en 200 ohmios lo pueden poner incluso lo voy a colocar ahí lo voy a poner en 200 ohmios en el baño en 200 ohmios que me lo muestra aquí la parte inferior de la pantalla bien entonces lo que vamos a hacer ahora es ponernos a medir la resistencia y vamos a verificar que me muestra la pantalla para simplificar el la medición vamos a utilizar esta pequeña pinza la cual la voy a colocar aquí puedo colocar en cualquiera de los dos lados para poder dejar fija la punta que esté sujetando la resistencia bien lo que voy a hacer es simplemente tomar una pata por cierto las resistencias eléctricas no tienen polaridad por lo tanto es igual si lo colocamos así es decir si lo colocamos así así lo colocamos así es decir el positivo y el negativo no se toman en cuenta lo tanto lo pueden colocar como quieran siempre y cuando sean las dos puntas en los dos lados de la resistencia es si cada punto en un lado de la resistencia voy a tocar aquí y vamos a ver que me muestra ya como vemos lo hicimos correctamente pusimos el valor mínimo aquí en el límite de medición de resistencia eléctrica del multímetro en ohmios y lo que me está midiendo el multímetro es la cantidad de ohmios que tiene la resistencia que son 144 punto 9 ohmios podríamos decir que esta resistencia tiene que ser como de 150 ohmios más o menos porque normalmente nunca llega un valor fijo por ejemplo te la venden de 150 ohmios pero no te va a mostrar exactamente el mismo valor puede ser un poquito menor un poquito mayor y ahí como vemos aquí estamos midiendo 145 ohmios si queremos aumentar la escala podemos hacerlo en 200 ohmios yo lo voy a subir ahora a 2 kilo ohmios al subirlo a 2 kilo ohmios que eso significa 2000 ohmios me va a poner 0.2 como vemos punto 143 porque estamos en cara de 2000 si lo subo en 20 mil 20 kilo ohmios que son 20 mil ohmios me va a mostrar 0.12 es decir mientras más alta la escala menor es el valor que me va a mostrar pero esto de escala se pone porque hay resistencia que llegan esos valores aunque ésta no lo llegue no llegue ese valor hay resistencia que si llega entonces lo más correcto es simplemente ponerlo en una escala que vaya de acuerdo al tamaño de unidades que representen el valor en ohmios de la resistencia en este caso la más correcta es 200 ohmios ya que la resistencia está por debajo de 200 ohmios que son 145 ohmios bien esa es una resistencia aquí yo tengo otra aquí yo tengo otra lo que vamos a hacer es simplemente ponerlas en serie y vamos a ver qué pasa si la ponemos en serie bien si la pongo en serie miren lo que sucedió no es que no esté midiendo es que el valor supera los 200 ohmios entonces hay que aumentar la escala lo aumente ahora observen como si me mire ahí lo que me está mostrando el 0.288 eso significa que tenemos 288 ohmios porque está en la escala de 2000 ohmios entonces quiere decir que el valor se duplica es decir al ponerlas en serie al poner las resistencias en serie el valor se suma ya que individual tenía 143 entonces si la pongo en serie con otra resistencia igual como vemos me está mostrando 288 entonces se está duplicando el valor entonces aquí estamos probando ahora resistencias en serie quiere decir que aumenta el nivel de resistencia mientras más resistencia que se colocan en serie una a continuación de la otra mayor va a ser el nivel de resistencia medido en ohmios bien entonces cabe recordar que las resistencias eléctricas lo que hacen es disminuir el paso de la corriente eléctrica a través de ella se utilizan para proteger circuitos eléctricos electrónicos y así entonces ya hemos probado estas resistencias eléctricas la voy a desconectar ahora y así se mide resistencias eléctricas utilizando este multímetro digital en otra ocasión les voy a mostrar cómo podemos utilizar los otros modos claro necesitaría tener resistencias de mayor cantidad de ohmios o kilo ohmios entonces vamos a ir probando con diferentes tipos de resistencia ya que hay otro tipo de resistencia cabe resaltar que esta resistencia creo creo que son de 2 watts de potencia por esa razón esta resistencia son muy grandes en comparación con la resistencia común y corriente bien y así si les gustó el vídeo pueden suscribirse a nuestro canal Sosana Sauno gracias por lo que ya están suscritos y nos están apoyando gracias por lo que nos ven cada semana pueden compartir este vídeo darle un me gusta apagar el multímetro siempre hay que apagarlo porque ahora algo importante que le iba a decir es que este multímetro tiene apagado automático quiere decir que si se nos olvida apagarlo él se va a apagar después de un tiempo en otro vídeo les voy a mostrar esa función es muy bueno que tenga esto porque te ahorra energía en la pila del multímetro entonces pueden compartir el vídeo me dan un me gusta si les gustó pueden seguirnos en nuestra página de facebook en Sosana Sauno real al suscribirse a nuestro canal Sosana Sauno activen la campanita de notificaciones y le dan donde dice todas todas las notificaciones así van a saber cada semana en el momento que subimos un vídeo nuevo ahora ya sabemos que es cada sábado que subimos un vídeo para que lo tengan en cuenta ya sea en la mañana o en la tarde pero siempre es sábado y así gracias por vernos nos vemos en la próxima cuídense mucho ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!